Perdónenos, padre, pues ellos no saben lo que hacen. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo y a nosotros. No tienes temor de Dios. Nosotros robamos, pero este hombre no ha hecho ningún mal. No me olvides cuando hayamos llegado a la gloria de tu reino. Te prometo que estarás conmigo este día en el paraíso. Mujer, contempla a tu hijo. Mujer, contempla a tu hijo. Mujer, contempla a tu hijo. Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo ha terminado. Padre. A tus manos encomiendo mi alma. Padre. 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 Gracias por ver el video.